Tiene la otra llamada, ¿con quién tengo el gusto? Con Roberto Gómez. Roberto Gómez, ¿de dónde me llama, Robertico? De México. Ok, Robertico, ya usted tiene certificado en Montecampana, y si lo va a retirar a la terraza, le damos certificado 5.000 colones para que nos soporten a las 3 horas, animando ahí a nosotros. 3 horas de tranquilidad, de relajación y de buena risa. Díganos, Roberto Gómez, ¿con quién nos escucha el programa? Aquí, con la señora. ¿Con la señora? ¿Con la señora de Ocho? Con lo que es que falta el respeto. Oye, el maje, el maje, duda, y el maje al final dice, con la señora, ¿entiendes? Después de la señora de Ocho, ¿entiendes? Oiga, ¿cómo se llama la doña? Lorena Güero. Lorena Güero. ¿Y cuánto tiene de casado? ¿Cuánto tienen de casado? Ya está, tenemos 5 años. 5 años, ¿y los suegros cómo se portan? ¿Bien, Tuani, con ustedes? ¿Lo quieren mucho? Ah, sí, me quieren bien, claro. Ah, bueno. Acuérdense que les vamos a regalar también un certificado de la joyería Santo Domingo, Ciudad Álvarez, la terraza, 5.000 colones de consumo, un certificado de joyería Santo Domingo y aparte se va para Montecampana. Ah, bueno, excelente. Gracias por tu llamada. Escucha, aquí te cantan. Oye, Roberto, te vamos a parodiar en esta tarde, Tuani, que hemos venido a vacilar. Por eso te digo que se alegra la cosa, porque Roberto Gómez nos escucha con su esposa. Pero le dijo el gordo, yo no sé lo que pasó, es con la doña de él, no da con la del vecino que pasó. Él está contento, él está enamorado, y hasta me contó que tiene 5 años de casado. Y por esto ya le digo, que como lo escucho, él está contento porque sus suegros lo quieren mucho. Y ahora sí, eso él me lo comentó, dice que la suegra y el suegro lo ven como un hijo menor, pero así es la vida. Y da buena plata, ese amiguito, porque cuando lo quieren es porque uno da billeticos. ¿Cómo? Oye, gordo, no metas las de andar, porque eso sí se pone complicado. Ahora han de estar pensando aquellos amigos que los suegros son unos inte... No digo nada, doy un hecho nada. ¿Cómo? 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 Buenas tardes.